Se va a venir el centro por parte del Pulga, se acerca Rodríguez, el centro del Pulga, Guanchope... ¡Gol! ¡Gol! ¡El Zabalero apareció, Guanchope! ¡Sabor cordobés en el Kempes! ¡Apareció, Guanchope le dio el primero 16 minutos de la etapa complementaria de este segundo tiempo! ¡Gana Colón! ¡Un tanto contra cero! ¡Centro del Pulga, cabezazo de Guancho! ¡Hacia el fondo para que gane Colón! ¡Uno por cero frente a la tele en segundo tiempo!